¡Bienvenidos a una nueva aventura! ¿Voy a desbloqueador ahí en el autobús? ¡Vamos! ¡Britado está bien! ¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en una nueva aventura llegando a Playa Chacalacas, ubicada en Veracruz. Y el día de hoy me encuentro acompañada de mis dos tías. Y pues como pueden ver ya andan aquí desempacando, acomodándose para disfrutar, para pedir un rico desayuno y pues para ver lo que nos depara este día. Y pues yo dije, la comida puede esperar, así que luego me vine aquí a la playa para ver qué tal. Y pues es bastante familiar, la verdad es una playa chica pero bastante bonita. Y pues aquí ya ando sintiendo la temperatura del agua, estaba inagradable, igual la textura de la arena. Y pues, ¡ay no! Bastante emocionada de poder estar aquí, de conocer un nuevo lugar. Y pues si no pones tu nombre en la playa es como que si no hubieras venido. Yo luego voy escribiendo. Se puede disfrutar de diferentes actividades, ya sea como el paseo o el lancha, el cual dura aproximadamente una hora. Y pues el costo es de 200 pesos, el recorrido un poco más largo y a 100 pesos el recorrido solamente aquí, pues aquí a la playa. Y pues igual hay otras atracciones como la cuatrimoto, que serían como esas que van ahí. Y pues cobran 500 pesos por dos personas. Y pues si me ven quedando toda despeinada, quemada, pues bueno. Pues eso es lo de menos porque yo estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando lo que vine, estoy disfrutando mi vida. Y pues eso es lo que importa. Y vi en el mar sintiendo las olas, dejándome abrazar por cada una de ellas. Y sintiendo que me limpian todos los males que traigo por dentro. Así que lo malo, que se quede en el mar. Y pues hemos llegado a la parte final de esta hermosa aventura. Aquí les dejo este pequeño corto, para que puedan igual disfrutar conmigo de esta hermosa playa. Yo ya me voy a solear porque quiero terminar con mi camarón. Luego, luego que se vea que anduve acá en la playa. Pues a poco creen que sí. Vámonos con esta roñita, que viene a todos los que dan. Porque se quiere aventar de panzazo, ir en la jela. Con toda la actitud. Si no, un paseíto, un patrimoto. Por si me da más calor, pues aquí están los raspados. Y pues no se diga más. Está la promo de dos miches por 80. Nada más imagínense sentados a la orilla de la playa. Disfrutando. Veo como soy niña buena, jugando con los carritos. Ven y disfruta. No te pierdas esta aventura. No te pierdas. No te pierdas. Gracias por ver el video.